¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos acá, vamos a activarlo Tiene que quedar activo, tienen que darse cuenta Le damos atrás Vamos directamente a nuestro mundo Por ejemplo, le damos jugar Yo creo que ya la mayoría debe saber Cómo es la instalación Quiero decir también que esto suele funcionar para Minecraft P También he subido la actualización Si no la tienes, ves a ver el video También te enseño cómo descargarlo Así que obviamente no habrá ningún tipo de problema Creamos, creamos nuevo mundo Rapidito por acá Vamos a la revisión Bueno, la noticia que les quería decir Es que, bueno, yo de Pokémon no sé nada Solo conozco a Pikachu Y ya está Así que si eres una persona igual No hay ningún tipo de problema Solo les traigo lado a los fanáticos Como también a los no fanáticos Porque por lo menos le podría gustar Por el simple hecho De que suele implementar muchos Pero que muchos Mobs Así que, oye, está bastante interesante Activamos experimentos Para que no haya ningún tipo de problema Vamos a complementos Vamos a paquete de recursos Y aquí tendremos que también activar Bueno, el paquete de recursos Justo por aquí Y en pack de comportamientos Lo mismo Tendremos que activarlo Aquí estaría Pokémon Crystal Ahí está Continuar Suele ser un addon Diríamos no nuevo Ya tiene su tiempo Creo que tiene alrededor de un mes Si no estoy mal Y no se suele activar El pack de comportamientos Recordarles de que los últimos addons Suelen, al momento de activar Pack de recursos Se suele activar automáticamente Pack de comportamientos Pero este no Este tendrás que activarlo los dos Que bueno Creo que ha quedado todo listo Creamos el mundo Y vamos directamente a la revisión De este addon de Pokémon Que la noticia mala Que les traigo sobre el addon Es que yo no sé nada sobre esto Ya digo Solo lo traigo para los fanáticos Porque sé que mucha Pero que mucha gente Es fanático de Pokémon Así que bueno No perdemos el tiempo Y empezamos con la revisión De este increíble addon Y bueno Estamos directamente por acá En el mundo Así que vamos a empezar Con la revisión Quiero decirles Por tercera vez Que no sé nada sobre Pokémon Por lo que si los nombres Lo suelo decir mal El nombre lo digo equivocado Es normal Así que no dejen en los comentarios Ah que mira Dejó el nombre mal Que el nombre no es así No importa Y ya está Les digo que Ya está Es un addon Primero que todo Este addon suele funcionar De la siguiente manera En el link Que les estaré dejando debajo En la descripción Que sería el link Del addon oficial Donde lo suelen publicar Están todos los detalles Sobre el vídeo Que vamos a encontrar Crafteos Vamos a encontrar Variedad de cosas Que obviamente No te voy a enseñar Directamente en el vídeo Así que Puedes ir a visitar la página Después de que veas Obviamente el vídeo Seguimos viendo por acá Porque en el apartado De creativo Vamos a encontrar Primero que todo Todos los animales Podríamos decir Los Pokémon Que hay Bueno Aquí está el más conocido Pikachu Es el que conozco Encontramos más Porque bueno Creo que también Hay uno que conozco Pero bueno Yo creo que tú Los conoces todos Si no estoy mal De todos modos Voy a seguir más Bueno voy a empezar Mostrando en un orden De esta manera Alatorios Y bueno Vamos a ver Acá estamos viendo Selfa Chicorita Fluffy Hopton Les digo que No sé nada Zindaki Ebe Horsair Vale Quitamos esto Ahora Algunos harán la pregunta Las bolas Pokémon Vamos a ver Las encontramos Creo que sí Están justo aquí Master Balls Creo que suelen ser estas Si no estoy mal Estas Son estas La Pokémon Aquí está Se llama Pokéballs Lanzamos Bueno ¿Se suele lanzar o qué? Sí Se suele lanzar Chicos Ahí están viendo Al momento De que la lances Bueno Clic derecho Y la obtienes Creo que se suele Obtener de esta manera El lado no está Diríamos Del todo No sé 100% funcionable Así que puede haber Un pequeño error O puede suceder Algo en el mundo Por eso les digo De que es normal Porque obviamente Está en creación Por parte Bueno en la parte de abajo Vamos a encontrar Más ítems Que ya la mayoría Debería de conocerlos Porque ha visto Pokémon Sabe para qué funciona El Skale La piña ¿Qué? Piña de oro Sabrá para qué funciona La perla Sabrá por lo menos Para qué funciona Milk Que sería leche Lestone Bueno como sea Seguimos viendo Porque quiero ver Obviamente a Pikachu Que es el que conozco Y también algunos Conocidos Que obviamente Si los conozco Como por ejemplo Este Vale Pikachu Pikachu Bueno encontramos Dos Pikachu Este es el Pikachu Normal Este es el Pikachu Normal Bueno me puedes Dejarte a mis Sugerencias en los Comentarios Sobre algo Si es que No sé estoy equivocado Si hay dos Pikachu Como sea Vamos a ver Otro conocido Sería Este Creo que se debe Ser un lobo azul Otro que también Conozco Suele ser La tortuguita ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que chicos Les digo Que suelen haber muchos Creo que están Casi todos Y mira Que es un ado Bastante Pero bastante Épico En cuanto Hablando de los mobs Porque sinceramente No conozco nada Sobre Pikachu Bueno Sobre Pokémon Perdón Vamos a ver ¿Dónde está? La tortuguita azul Es que Debe estar por aquí Y no la he visto Vale Este creo que También lo he visto Seguimos viendo Vamos a ver este Aquí está Vale No es Bueno Como sea Seguimos con la revisión De los que están por acá Y por ahí vamos dejando el video Debido a que vino Bueno Aquí están viendo Pikachu Suelen ser Policito 3D también Ahí están viendo Suele ser hostil No sé Seguimos viendo más Skull Saku Meganeus Fareon Marich Wiglook Y Noctow Vale ¿Qué pasa el momento De nosotros pasarnos A supervivencia? Es que algunos Harán la pregunta Y también vamos a intentar De buscar Unas Bueno Lo más típico que conozco De Pokémon Los Pokeballs Que las lanzas Y los atrapas Vamos a ver Subimos Vale Vamos acá Subimos Vale Yo estar aquí Me paso directamente A supervivencia ¿Qué pasa? Les digo que no suele ser Como que obviamente La mejor revisión del mundo Si tú sabes más Decime Bueno Creo que no te suelen atacar Si yo le lanzo a esto Si yo le lanzo Vale Vale Espera un momento Creo que esta no es Si es la La Creativo ¿Cuál utilicé? Si no estoy mal Debería ser esta Pero acá también Hay otra igual Esa sería la Master Biles Vale No sé si No suele funcionar En supervivencia Porque Me funcionó Como que En creativo Vamos a ver Vale Yo creo que Chicos No suele funcionar Vale Vamos a buscar Uno más pequeño Por ejemplo Este No suele funcionar Este sí Este sí Suele funcionar No sé exactamente Por qué no funciona Esto Me pueden dejar En los comentarios Tal vez Tenga una idea Y obtenemos El animal Lo colocamos Creo que es directamente En el Sí sí Es directamente En el Bueno en el mob Podríamos decir Ahí están viendo Se suelen atrapar Así Bueno Este Esta anda contigo Este lo domesticas Pikachu también ¿Para qué sirve Adiós? Adiós Chau.